Y ahora vamos a pasar con nuestra querida Elba, que se encuentra en Plaza La Alameda en Waldoke Park, aquí en California. Vamos a ver dónde andas, Elba. Así es, Armida, la estoy pasando muy bien acá en la ciudad de Los Ángeles, en Plaza La Alameda, donde se está preparando un gran evento para este sábado. Y para que nos cuenten un poquito más, me acompaña la chef Rocío Camacho, que es mejor conocida como la diosa de los moles, y el artista Ricardo Soltero. Qué placer estar con ustedes. Cuéntanos, Ricardo, de qué se trata el evento. Al contrario, muchas gracias. Mira, el evento, Frida, la experiencia es eso, una experiencia familiar, celebrando el natalicio y la muerte de Frida Kahlo. Aquí en esta plaza, el próximo sábado 9 de julio, invitamos a la chef a que nos preparara unos platillos inspirados en las fiestas que ella tenía. Y vamos a dejar que ella nos explique qué es lo que nos va a hacer. Cuéntanos, chef, porque me estaba diciendo que usted sabe exactamente lo que a Frida le gustaba. Pues Frida era bien especial porque hacía un menú para cada mes del año, tenía un menú especial. Entonces, el mes de julio hacía este pipián riquísimo, este pipián blanco, mira, mira esto. Se ve delicioso. Riquísimo, orgánico, todo blanco, chocolate blanco, almendras blancas, bueno, todo, mira qué riquísimo. Y luego uno de sus favoritos era el camote, camote con piña, riquísimo y piñones, mira, este era uno de sus favoritos también. Qué delicioso postre, pancito por su tradicional, ¿no? Sí, 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 el café de olla y todo. Estamos en Conchente preparando todo esto. Esto es parte de lo que se va a estar ofreciendo el sábado. ¿Qué más van a tener? Vemos tus esculturas, Ricardo, por toda la plaza. Tenemos seis artistas plásticos comandados por una gran artista oaxaqueña, Maricruz y Baja, y tenemos aproximadamente 25 artesanos también trayendo sus obras hechas a mano. Me encanta, es aquí en Plaza de la Alameda, en la ciudad de Los Ángeles, ¿todo comienza a las 12 del mediodía? Correcto, y terminamos a las 9 de la noche. La invitación es para toda la familia porque, por supuesto, pueden disfrutar de los platillos favoritos de Frida, ver las artesanías, va a haber música, ¿no? Tenemos un programa de 5 a 9 de la noche, un programa artístico. Me encanta. ¿Quiénes van a tener, por ejemplo? Tenemos al ballet folclórico, Don Ají, la banda sinfónica, tenemos también un trío de son jarocho, mariachi, mariachi los angelinos, y un artista, un cantante, Poe Tender, no me acuerdo quién más. Bueno, va a haber muchísimos invitados, un gran programa, los platillos favoritos de Frida, acá lo que usted puede disfrutar, y todo va a suceder aquí en Plaza de la Alameda. ¿Les parece si regresamos más adelante para mostrarle más a la gente de lo que vamos a tener la música y los bailes tradicionales? Así es que, Armida, vuelvo contigo al estudio y nos vemos en un ratito.